la colonia Morelos porque allá el conductor de un automóvil que se pasó un alto al transitar por las calles de estas colonias lo que provocó un aparentoso choque donde afortunadamente sólo fueron daños materiales. Este incidente fue pues la noche de ayer martes cuando el Chevrolet Aveo que vemos en estas imágenes pues transitaba de oriente a poniente por la calle 10 y al llegar al boulevard Morelos avanzó sin tener la debida precaución y le cortó el paso pues de preferencia a esta unidad Jeep que estamos viendo. La camioneta transitaba de sur a norte con vía de preferencia y al percatarse del vehículo que salió de manera intempestiva no pudo frenar y le pegó a uno de los ángulos traseros por lo cual el auto responsable quedó con considerables daños y sobre el camellón central por lo que testigos al ver lo que ocurrió realizaron el reporte del sistema de emergencias 911 y se trasladaron hasta este punto las autoridades en las cuales pues vemos que son elementos de tránsito municipal de Saltillo quienes tomaron el conocimiento y descartaron que hubiera algún lesionado por lo que los involucrados pues lograron llegar a un acuerdo para la reparación de las pérdidas materiales ocasionadas.